de la ciudad de México. Son sus principales delitos y estos dos locales ubicados en la primera cuadra de la avenida aviación son su centro de operación desde donde coordinaba sus próximos atracos. Hemos podido conocer de una banda criminal, organización criminal que estaría liderando los distritos de Santa Anita, La Victoria, cercado de Lima, barrios altos en la cual estarían realizando sus actividades criminales en temas extorsivos. Hasta estos inmuebles llegaron los agentes de la División de Robo y el Grupo Especial Greco para golpear a la organización criminal denominada Los Mexicanos. Esta es una base, ustedes ya van a poder conocer más adelante cómo vivían, dónde hemos encontrado las drogas, las municiones, esta era una base donde concertaba para que a partir de este momento salgan a realizar sus actividades dolorosas. Fueron 43 las personas detenidas en este operativo, la mayoría implicada en distintos delitos. Entre los intervenidos se pudo identificar a un sujeto de 43 años de edad acusado de asesinato. Además, se detuvo a alias El Mexicano, un joven de 27 años de edad que sería el presunto líder de esta banda criminal, quien además tendría vínculos con Steven Loaiza, asesino confeso del agente de la policía, ultimado en barrios altos. Ambos aparecen en una fotografía que fue mostrada por el coronel Montúfar. En el registro que hemos realizado el día de hoy, hemos encontrado a este hoy detenido, Chumbe Martínez, con presencia de este que ultimara a nuestro colega. Y esto es lo delicado, teníamos conocimiento que habría una relación criminal, el sujeto hoy detenido con el que capturamos en tumbe, pero estamos en proceso de investigación. Autos, motos, una pistola y una gran cantidad de municiones para armas de guerra, fueron algunos de los objetos incautados en estos dos locales, que según la policía, eran usados para explotar sexualmente a jóvenes peruanas y extranjeras. Hemos intervenido a trabajadoras sexuales, estamos todavía en la declaración, ustedes comprenderán. ¿Hay menor de edad? No, no, por lo que vamos conociendo no hay ninguna menor de edad, pero sí, muy probablemente explotación laboral, favorecimiento a la prostitución. Algo que llamó la atención a los agentes fue este ambiente, donde estos sujetos realizaban rituales antes de cometer sus crímenes. Todos ellos fueron trasladados hasta la división de robo para ser investigados y pasar por las pruebas de absorción atómica. Muy bien, y dos hermanas fueron detenidas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, junto a un tercer cómplice intentaron viajar a España con más de 25 kilos de alcaloide de cocaína. Cayeron con al menos 25 kilos de alcaloide de cocaína. Hay un peso de 9 kilos con 55 gramos de alcaloide de cocaína. ¿Usted puede apreciar la coloración de sus crímenes de ingresa, presión de alimentación positiva para el cocaína de cocaína? Tres jóvenes que no llegaban ni a los 25 años de edad y que ya estarían inmersos en el mundo del tráfico ilícito de drogas. En este acto se va a proceder a regresar el pesaje correspondiente de la sustancia encontrada en el poder de la señorita. ¿Qué tenía? Un peso de 9 kilos con 5 gramos de alcaloide de cocaína. Piero Sánchez Castro y las hermanas Priscila y Sharon Mayer-Revilla tenían como destino España, un grupo de amigos inexpertos que aparentemente buscaban obtener su boleto dorado realizando el pase de esta mercadería ilícita. Soy su pareja de una de ellas. Vea bien cada uno de sus movimientos. Al parecer ya estaban bien advertidos. Llegaron alrededor de las 2 de la tarde, siempre los tres juntos, cómplices en cada actividad. Pese a que su vuelo estaba programado para las 11 de la noche, desde muy temprano evaluaron el lugar. Debían inspeccionar cada una de las rutas que seguirían. Caminaron durante varios minutos. Subían y bajaban escaleras mientras conversaban. Aparentemente no sería más que un viaje entre amigos. Sin embargo, algo escondían. Luego de más de una hora de haber transitado por el Jorge Chávez, optaron por salir. Claramente faltaban más de 7 horas para su vuelo, por lo que decidieron irse. 7 y 20 de la noche. Otra vez los tres vuelven a las pantallas del aeropuerto. Esta vez, al parecer, en compañía de sus familias y algunos pequeños. Pasaron por varios controles sin levantar sospecha alguna. Hasta que luego de otros largos minutos, alguien logra percatarse que llevaban algo sospechoso. Es aquí cuando lo que habría iniciado con un viaje de ensueño, que les dejaría además una ganancia, acabó siendo una pesadilla. En este acto se va a proceder a regresar el pesaje correspondiente de la sustancia encontrada en el poder de la señorita. ¿Qué tenía? Un peso de 9 kilos con 5 gramos de pelo y de cocaína. Escondían droga en sus mochilas. Pero no solo allí. Las prendas que vestían y sus porta-laptops también estaban impregnados con droga. Usted puede apreciar una corroboración de sus peces y incidencia presenta un significativo positivo para que llegue en el país. Agentes del Ladirandro inspeccionaron mochila por mochila e impidieron que esta gran mercadería ilegal llegue al continente europeo. Una mala decisión los lleva a estos jovencitos ahora a responder a la justicia. Y de seguro por la flagrancia y todo lo que se le ha incautado van a ir presos. Nosotros esperamos realmente que esto se iba de ejemplo a otras personas a que no decidan optar este camino. Vamos a contarles ahora que gracias a la rápida acción de Serenazgo Sin Fronteras de Miraflores y Surco, se logró la captura junto a la Policía Nacional también de un sujeto que asaltó a una casa de apuestas. El detenido también registra denuncias por violencia contra la mujer. Armado y con el botín en mano fue capturado este sujeto que acababa de robar a una conocida casa de apuestas deportivas del surco. Pese a que fugó raudamente, Serenazgo Sin Fronteras de Surco y Miraflores se activó y emprendieron la persecución que se inició en la avenida Aviación hasta llegar a la avenida Benavides. El hombre fue interceptado por miembros del Serenazgo y la Policía Nacional, quienes lo redujeron. Segundos antes de su captura, intentó deshacerse de la réplica de un arma de fuego que utilizó para amenazar a sus víctimas. Entre sus pertenencias, la policía le halló un celular que pertenecería a la cajera del establecimiento que acababa de robar y más de 200 soles en efectivo que logró sustraer de la casa de apuestas. El intervenido fue identificado como Jesús Rodríguez Cárdenas y según fuentes policiales, registra denuncias por violencia contra la mujer. La comisaría de San Antonio investiga los hechos para determinar los delitos en los que incurrió este sujeto. Así es, se requiere un trabajo en conjunto, Serenazgo y la Policía Nacional y ahora rendió sus frutos. Vamos a contarles también que con un cuchillo en mano, un extorsionador ingresaba todos los días a un hotel en San Martín de Porres exigiendo el pago de 300 soles. El extranjero daba como pretexto haber perdido una costosa joya en las instalaciones. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tiene un cuchillo aquí? Ya, eso sí, sácalo, sácalo. ¿Tiene un cuchillo? Ya, ya, ese es lo único. Pedían ellos que pague un cupo mensual de 300 soles diarios. Un peruano emprendedor que cayó en manos de la delincuencia. Una pesadilla que inició hace una semana. Un empresario dedicado al rubro hotelero realizaba su jornada como de costumbre. Recibían clientes a todas horas, hasta que llegó una pareja en particular. Una señorita, su pareja, ella se acerca y paga a la habitación con yape. Entonces, a media hora llega el señor y pregunta por la habitación. Se le hace ingresar, dos horas después se retira. Minutos después, el joven regresa. Indica que había olvidado algo. Según él, una cadena de gran valor. Se le mandó a buscar en dos oportunidades. Él dice que no hay y que tendrían que pagarle 200 dólares por esa cadena. Se trataba de un cliente frecuente, que esta vez, al parecer, estaba enojado con los administradores. Cámaras del mismo negocio captaron aquella discusión. Un hombre bastante insistente exige el pago del dinero. Y al verse hostigada, la recepcionista entregó la primera parte de lo solicitado. Amenazó con volver al día siguiente. Yo vengo mañana por mi cadena y bueno, así se retiró. Exigió los 300, pero no había más. Le dieron 100 soles, todo lo que había. Al día siguiente, el administrador del hotel encuentra la supuesta cadena. Se le entregan al joven venezolano y esperaban ya acabar con las amenazas. Sin embargo, la situación empeoró. Igual dijo que iba a volver por los 300 soles, que ahora ya no es la cadena. El motivo ya no es la cadena porque el hotel ya estaba en la mira de Lampa. Dijo tal cual. Yo pertenezco a una organización criminal muy grande, que no teme a la policía, dijo. Tal y como prometió, volvió a cada momento. La intimidación era casi a cada hora. Pedían ellos que pague un cupo mensual de 300 soles diarios. También fue objeto de muchas amenazas de muerte, de intimidaciones, con la finalidad de dejarlo trabajar tranquilo si es que él cumplía con este pago por este cupo. Ante su insistencia, la atemorizada mujer no vio otra opción que darle el dinero. Ya era la tercera vez en el día que el muchacho regresaba. Esta vez incluso intenta apagar las luces varias veces. Ya se le veía algo nervioso e inquieto. Parecía no querer dejar rastros de sus ilícitos, pero era demasiado tarde. Al intentar mover la cámara para no ser captado, dejó su rostro en evidencia. Entonces me comunico al 111, me dicen que acude inmediatamente a la dirincri del centro de España. Y en plena denuncia recibo otra llamada donde el sujeto está otra vez amenazando. Entonces muestro los videos a la policía como evidencia que en vivo está extorsionando. Los policías lo vieron, todos. Con la evidencia plenamente expuesta, no había nada más que dudar. Este sujeto sería el autor de las intimidaciones y agresiones contra este emprendedor. No les tembló la mano, salieron de sus asientos, que ellos son de oficina mayormente. Se pusieron sus chalecos, sus armas, sacamos la fotocopia del billete y fuimos a intervenirlo. Sus nervios avizoraron lo que le sucedería, pues esa misma noche cayó en manos de la policía. ¡Párate, párate, 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 tranquilo! ¡Saca todo lo que tienes que sacar, saca, saca, saca! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes? ¡Ah, hermano! ¿Tiene un cuchillo aquí? Ya, eso sí, sácalo, sácalo. Portaba el cuchillo con el que realizaba sus amenazas e incluso cayó con los últimos 50 soles que exigió. Nos percatamos, pues, de que no registra nada en absoluto sobre denuncias, detenciones, intervenciones o antecedentes policiales. Y asimismo también estamos viendo a través del movimiento migratorio que no registra nada. Entonces, su presencia en nuestro país indica de que él ha ingresado de manera clandestina. ¿Qué tiempo tienes acá, Perón? Tengo tres meses, hermano. ¿Quién te recibió de campeonato? Un primo mío que ya no está aquí se ha mudado para... ¿También es venezolano? Sí, también es venezolano. Con frescura, este ciudadano extranjero intenta hacer creer que no habría incurrido en delito alguno. Se pensaba una especie de Robin Hood, pues, según sus vagas palabras, aseguraba que quería hacer justicia. Yo creo que al encontrarlo, fácil ya no estuviera acá contando mi versión. Con el cuchillo me daba en el pecho, qué sé yo, donde podría ocasionarme la muerte. Porque esos venezolanos no tienen miedo, no les tiembla la mano para cuchillar a la gente. Una denuncia oportuna que les ahorró cientos de soles y, sobre todo, les salvó la vida. Muy bien, y sobre este...